Gracias por ver el video. Reinventar el ocio en internet a través del Solomo con el hashtag SolomoEbe, 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 ese es el hashtag y si queréis hacer una pregunta al final de la conferencia lo podéis hacer con el hashtag SolomoEbe y una P al final, SolomoEbeP. La mejor forma de reinventar el ocio en internet es que lo haga alguien que entienda la red y que sobre todo se divierta mucho con ella. Es el caso de nuestro siguiente invitado que visita Ebe desde que tenía 14 años. Gracias a sus padres en primer lugar porque imaginaros que vuestro hijo de 14 años llega y os dice mamá, papá, me voy a ir a Sevilla con mis amigos de internet que tienen unos 30 años, han quedado y me han invitado. Así de primeras suena complicado para un padre, pero los padres de Pep tuvieron confianza en él y le dejaron asistir a Ebe. Y ahí le teníais en esas primeras ediciones correteando por los pasillos con apenas 14 añitos y con mucha curiosidad sobre todo. Él se ha inspirado en un concepto llamado Social Local Mobile, de ahí Solomo, Social Local Mobile, algo que está basado en los descubrimientos sociales. Estos descubrimientos sociales le han llevado a crear una aplicación que él recomienda que os descarguéis llamada Fieber, algo así como fiebre, Fieber. Que básicamente toma en cuenta tus preferencias, tus gustos y tus amistades para recomendarte los mejores planes en tu ciudad. E incluso si eliges uno de esos planes te dice cuánta gente compatible contigo hay en el plan elegido. O sea que también sirve para ligar, por lo visto, el invento. Fieber se llama. Eso es un rápido resumen de lo que hace esta aplicación que hoy veremos en marcha dentro de esta charla llamada Reinventar el ocio en Internet a través del Solomo. Bien, os tengo que recordar que en la Sala Gris continúan las proyecciones de obras audiovisuales, series y películas hechas en exclusivas para Internet. La Sala Gris es justo la que está a medio camino entre la Sala Verde y la Sala Rosa. Y la Sala Rosa continúa allí, es un espacio fantástico que os recomiendo visitar en el que sobre todo prima el networking y hay charlas muy interesantes para todos aquellos que queréis emprender o queréis conocer a gente que ha emprendido para aconsejaros y demás. Ahora sí, ahora sí chicos, bien, ahora sí, él lo dejó todo, se marchó a Silicon Valley a aprender cómo va esto, cómo funciona, a quién hay que pedirle la pasta y finalmente ha cumplido su sueño de llevar el descubrimiento social a los móviles. Lo está haciendo, como decía, con una aplicación llamada Fiverr, que hoy nos va a presentar Reinventar el ocio en Internet a través del Solomo, recordad el hashtag SolomoEve, si queréis dejar una pregunta SolomoEveP. Todo esto nos lo va a contar este muchachote que ha crecido en el EVE, Pep Gómez. Muchas gracias. Bueno. Bueno, Arturo, muchísimas gracias. Bueno, yo, la verdad que es curioso, porque es lo que estaba contando antes Arturo, yo la verdad que antes de montar ningún proyecto, antes de hacer nada, la primera vez que vine a un evento fue a LEVE. De hecho, fue gracias a LEVE, por lo que conocí luego gente y fui haciendo cosas, o sea que es muy gracioso, ¿no? De hecho, si os había preparado aquí una foto, que la he buscado hoy, porque bueno, si os fijáis aquí, que esta es la foto de Eventoblog 2007. No sé si me veis, yo no me encontraba, pero este de aquí soy yo, el de los ojitos ahí abajo, el pequeñín. Entonces, bueno, la verdad que, bueno, yo empecé montando un podcast, ¿no? Yo recuerdo que con 15 años me vine a LEVE hablando con mis padres y diciéndoles, oye, mira, monto este podcast, me gustaría ir al Eventoblog, porque es un evento donde van todos los podcasters, los blogueros, todo esto, y mis padres me dijeron, no vas, pero bueno, luego los estuve convenciendo y tal, y al final pues me dejaron ir, ¿no? Entonces, me vine aquí, conocí a mucha gente, conocí a los personajes que había en el EVE, todo esto, y a raíz de ahí pues fui empezando, pues a meterme en proyectos, ¿no? Y a intentarlo hacer cosas. Entonces, bueno, un poquito después de esto, y tampoco me quiero extender mucho con contaros, pero sí para daros un poco de, un resumen general. Un poco después de esto monté una red de blogs con Rafa Osuna, que además está por aquí, que estuvo de presentador yo creo que hace un par de años, Arturo o algo así. No, 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 ese es 2009. Entonces, y nada, y después de eso, pues me dediqué a montar eventos de tecnología, como yo creo que mucha gente que cuando viene aquí al EVE dice, oye, me gustaría replicar esto en mi ciudad, y me dediqué a montar eventos de tecnología. Y nada, de casualidad, pues si ahora os contaré un poco, y ya os cuento también muy resumido, en uno de estos eventos conocí a un señor que me dio la oportunidad de viajar a Silicon Valley para trabajar allí, y nada, y entonces, pues bueno, pues me fui allí, bueno, terminé bachillerato, terminé la selectividad, el día que terminé la selectividad me cogí un vuelo y me marché a San Francisco. Estuve tres meses de becario trabajando para una empresa que se llama StepOne, en la que la verdad que aprendí mucho sobre, bueno, esto era de internacionalización de compañías, pero sobre todo lo que aprendí era cómo se montaba una empresa en Estados Unidos, ¿no? Y vi, pues, cómo funcionaban las cosas, lo distinta que era la metodología de trabajo allí, lo distinta que eran las, sobre todo yo digo, las maneras o la actitud de la gente en Estados Unidos. Y bueno, a raíz de esto, después de los tres meses de becario, me quedé un año, me dieron la oportunidad de quedarme un año trabajando, y después del año decidí montar Fiverr. Pero bueno, luego os contaré lo que es Fiverr, de lo que yo os quería hablar hoy era de estas tres cosas, que la verdad que a mí las palabras así al uso, bueno, me encantan, pero las terminologías estas, la verdad que no, no, hay mucha gente a la que no le gustan. Yo defino esto porque es como la agrupación de las tres cosas de las que os voy a hablar hoy, de lo que creo que va a ser el futuro, si no de las redes sociales, porque no me quiero atrever a decir que las redes sociales van a morir, pero sí que creo que va a ser el futuro de cómo van a evolucionar estas redes sociales, ¿no? Entonces, bueno, para que os hagáis una idea, yo hablo de la combinación de esas tres, ahora las definiremos, y esto, y dentro de estos proyectos, pues podéis encontrar, o dentro de empresas que hacen cosas como estas, podéis encontrar con proyectos como por ejemplo Foursquare o Yelp, que creo que estuvisteis probando ayer aquí en Sevilla, que hacen cositas parecidas, ¿no? Al final yo creo que el concepto de Solomo es un concepto que está aplicando mucha gente, porque engloba tres partes muy importantes que hacen del uso una segmentación para el usuario final, ¿no? Entonces ahora os cuento más con detalle. Bueno, la parte social. Mira, yo soy un usuario, un heavy user total de Facebook, de 20 eran en su momento, ahora ya no tanto, pero sí que soy un heavy user de Facebook. Y bueno, yo me di cuenta de que al final cuando tú utilizas Facebook, lo vas probando y tal, sí, bueno, te quedas en contacto con tus amigos, pero muchísima gente lo que hace es intentar contactar con esa persona que es el amigo de amigo de no sé quién, o la amiga del amigo de no sé quién que ha conocido en una fiesta y tal, para intentar que esta persona, pues llegara a ella, todo ese tipo de cosas, ¿no? Yo me di cuenta de que las redes sociales, en cierto modo, son estáticas, ¿no? No tienen, no cambian y yo creo que tú como persona, se ha intentado hacer con el tema de los círculos de Facebook, pero yo creo que tú como persona cambias a lo largo de un día, ¿no? Eres distinto cuando te levantas y vas a trabajar o vas a clase, eres distinto cuando sales con tus amigos y eres distinto cuando sales de fiesta con otros amigos, o sea que yo creo que eso es distinto, ¿no? Entonces, pensar que alguien nos puede recomendar algo basándose en la información estática que tenemos en las redes sociales, como puede ser la que está en Facebook con 20, a mí me parece que es un error. O por lo menos me parece que no es lo suficientemente interesante como para hacer un delivery de la publicidad, ¿no? Yo siempre digo que para mí y creo que para toda la gente, la mayoría de la gente que estáis aquí, la publicidad que vemos ya es pasiva. O sea, los anuncios de AdWords, ¿cuánto hace que nos habéis fijado en un anuncio de AdWords o en un anuncio de Facebook Ads, no? Y esto no es casualidad, esto es el resultado de muchos años viendo publicidad y al final pues nos hacemos pasivos. Pues es que es súper normal, ¿no? Lo que nos pasa. Con lo cual yo creo que pensar que la personalización se puede hacer a través de una red social, bueno, está bien, pero yo creo que se puede todavía acurar un poco más, ¿no? Entonces, bueno, la parte local que es esta de aquí, para mí es, y os estoy diciendo las tres partes para luego contaros el contexto, para mí es la gran batalla en la que estamos ahora mismo en Internet, ¿no? Yo creo que todos los grandes y las pequeñas startups están intentando recoger toda aquella, lo que no se ha llegado todavía en Internet, que es precisamente cómo es, o sea, qué opinan mis amigos del sitio no sé qué, ¿no? O qué saben mis amigos del restaurante tal o del restaurante cual. Obviamente hay algunos proyectos en España como Envivo, como 11870 o como Idealista, que sí que han entendido muy bien desde hace muchos años cómo funciona el mercado local, ¿no? Pero si os dais cuenta, al final, no solamente en España, en todo el mundo lo que hemos hecho es hacer proyectos que incluían cositas locales, pero que estaban, o sea, al final eran modelos de B2B, ¿no? Bueno, basta, no un modelo pensado en voy a solucionar un problema real como muy concreto y en función de esto alrededor de esto construir una red de publicidad o de lo que luego os cuento. Entonces, bueno, yo creo que también ha cambiado el modo de marketear con el tema del mobile porque creo que la parte local es justamente la parte más difícil de hacer, ¿no? Yo creo que cuando tú montas un proyecto de Internet, hacer algo que tu entorno, tu urba amigos utilice, yo creo que es lo más complejo. Y cuando montas un proyecto global, antes se podía montar un proyecto global y todo el mundo lo utilizaba, hoy en día yo creo que las soluciones globales son cuatro y luego cada vez más nos vamos a nichizar un poquito más, ¿no? Entonces, bueno, la parte de mobile, bueno, tampoco os tengo que contar mucho, sé que habéis hablado de mobile estos días, o sea, que tampoco os quiero contar mucho, pero bueno, deciros a grandes rasgos que, por si no sabíais, el 70% de las búsquedas de Google son una acción inmediata que se realiza a través del teléfono móvil, el 60% de los usuarios de Facebook se conectan en una media de 7,5 horas al mes a Facebook, o sea, que yo creo que es bastante interesante, bueno, a través del teléfono, os he comentado. Y luego, por ejemplo, que WhatsApp delibera 10 billones de mensajes cada día, ¿no? A mí me parece alucinante. Escuchaba ayer un trozo de la conferencia de Pau y Pau decía que tienes más miedo que el CTO de WhatsApp en Nochevieja, ¿no? Yo creo que tenía bastante razón porque es alucinante, ¿no? Cómo puede ser que una solución de mensajería tan tonta o tan sencilla llegue a tanta gente, ¿no? Que tanta gente haga estas cosas. Y luego el mercado de las aplicaciones, que yo creo que es difícil porque es un mercado en el que es muy fácil hacer un delivery y muy difícil permanecer. Bueno, es un mercado enorme. Tiene 30 billones de descargas nuevas cada año, 5 billones de pago, 400 millones de cuentas en iTunes, o sea, que yo creo que es bastante interesante. Entonces, bueno, la combinación de esto. Se trata de plasmar estas tres cosas en una solución que nos permita hacer un producto único, personalizado y que realmente solucione eso que tú estás buscando, ¿no? Se trata de plasmar al máximo tu vida real en el teléfono móvil y utilizarlo como complemento, ¿no? A mí nada me sirve que tú me recomiendes un restaurante súper caro en Sevilla hoy o un restaurante tailandés, como estábamos buscando ayer en Sevilla. Si es caro o si no se adapta a mis gustos o si no tengo a nadie que haya ido, con lo cual no me sirve tanto de referencia como me serviría en otro momento, ¿no? Para que os hagáis un ejemplo de lo que os estoy contando, del tema de las grandes... Este tema del solomo, que os voy a parecer una tontería, pero que yo creo que es interesante. Todos los grandes están intentando personalizarse cada vez al máximo, ¿no? Lichizarse cada vez más. Apple, por ejemplo, todos habréis visto lo tedioso, lo fatal que es iOS 6, pero bueno, ellos han intentado hacer la parte local, que era lo que les faltaba, ya que tenían la parte mobile y la parte social, ¿no? Bueno, la parte social la tenían así como medio conectada, pero les ha faltado esto. Entonces, ellos lo que han hecho es coger los mapas de Google, cambiarlos, meternos mapas nuevos que ellos tenían de Open Maps y a raíz de ahí hacer reviews para que los usuarios interactúen entre ellos, ¿no? Si luego os fijáis, por ejemplo, en Facebook, yo creo que Facebook ha hecho muy bien el tema de local businesses, ¿no? Ellos probaron muy bien esto de coger y hacer un programa para que las pequeñas empresas tuvieran su pegatina sobre Facebook, la gente decía check-in sobre Facebook, este tipo de cosas. Lo que pasa es que yo creo que todo el mundo estábamos muy cansados de hacer check-ins en los sitios, con lo cual tampoco les ha ido bien. Me gusta mucho la frase que dijo Dave Morin, que es uno de los, bueno, que era VP antes de producto de Apple y ahora es fundador de Paz, que es una aplicación móvil, que él dice siempre que you're going to fail in mobile because it's super new. Y lo que dice en realidad es que el teléfono móvil es tan difícil de hacer y creo que es a la vez tan sencillo que al principio siempre te vas a equivocar, ¿no? Y siempre vas a intentar mejorarlo de algún modo para que esto sea. Por eso Facebook ha intentado, le ha fallado, Apple ha intentado fallado y Google, bueno, la parte local de Google es muy buena, la parte social yo creo que deja mucho que desear, ¿no? Bueno, lo que os comentaba, la parte de publicidad personalizada es lo que yo creo que es el reto para los teléfonos móviles. Cuando, bueno, todos los de aquí me imagino que tenéis un smartphone, la mayoría de los que estáis aquí tenéis un smartphone, no sé si habéis encontrado algún modelo útil de monetizar en teléfonos móviles. Yo la verdad que me he vuelto bastante loco viendo qué hay, qué no hay y qué tal. Y sí que me he encontrado con algunos ejemplos que me han gustado porque hacen el tema del solomo aplicado a la publicidad, ¿no? Yo lo que he aprendido de mobile es que tienes, lo que os decía, hacer una cosa muy sencilla y muy personalizada, justificar todo lo que haces muy bien, que el usuario lo entienda muy bien, mantenerlo simple y sobre todo construir relaciones, ¿no? No hacer un espectáculo ni enseñar muchas cosas, ¿no? El otro día estaba viendo un ejemplo de una aplicación que hay en España para reservar hoteles en el último minuto y me di cuenta de que en su pitch deck, en su presentación para inversores, lo que había era una comparación, ¿no? De cómo Booking, que es un buscador de hoteles, había pasado su aplicación a teléfonos móviles. Y en realidad lo que te dabas cuenta era de que Booking lo que había hecho era coger una web y pasarlo a un teléfono móvil. Con lo cual la usabilidad de esta aplicación era bastante chunga, ¿vale? Pero bueno, yo os lo pongo como ejemplo. Aquí os he puesto tres ejemplos. El primero de todos es Paz, que es la aplicación que os comentaba este chico, de Dave Morin, que básicamente lo que hace es tratar de no meterte publicidad directamente, sino que ellos, pues por ejemplo, han hecho un acuerdo con Nike, en el cual tú te compras unas zapatillas Nike, corres, y en función de lo que has corrido y tal, luego tú lo publicas en Paz, ¿no? Con lo cual puedes competir con tus amigos, hacer recompensas, todo ese tipo de cosas. Lo bueno de esto es que indirectamente estás haciendo publicidad. Yo creo que es un acierto por parte de Nike haber patrocinado a Paz en este sentido, porque, yo qué sé, yo si os pongo el ejemplo de mi oficina, ¿no? Esto lo estamos empezando a utilizar en la oficina y todo el mundo está empezando a correr, no sé qué, a competir, todo ese tipo de cosas, ¿no? Lo segundo que veis aquí es un proyecto que a mí me encanta, que además lo compró Twitter hace poco, que se llamaba Samify, que lo que hacía era coger todos los followers que tú tenías, todos los following que tú tenías en Twitter, a la gente que tú seguías, y en función de esto ordenaba todos los links que habían compartido, los masificado, los unía y te sacaba un delivery de cinco artículos que deberías leer esta semana, ¿no? Va un poco por aquí, ¿eh? Lo que es que yo quería definir. Y luego lo último es un modelo que me encanta, que es una aplicación, bueno, es una empresa que se llama Keep, que lo que hace es darte rewards, que para mí es como lo que creo que es el modelo más factible de monetización hoy en día en teléfonos móviles, ¿no? Que es aquello de utiliza la aplicación, no te voy a molestar, utilízala bien, haz lo que sea, utiliza un juego, utiliza Paz, utiliza Instagram, pero en función de tu actividad y en función de lo que hagas, a lo mejor las marcas te van a querer remunerar, ¿no? Yo creo que hay muchas marcas que quieren llegar a gente joven o gente que está, como os decía antes, pasiva a la publicidad normal, y yo creo que con esto lo que consigues es que el usuario pasivo se convierta en activo, porque al final tú le dices, oye, pues, fíjate, ¿no? Estás jugando en videojuegos, estás en el nivel 1, has llegado al nivel 2, alcanzamos el nivel 3, Starbucks te regala un café, ¿no? Yo creo que este tipo de cosas, para mí es lo que viene después del cupón y es justamente el utilizar la parte social, porque es la parte de todos tus amigos, de lo que haces, del tema de recompensas, utilizar la parte local, porque sabe dónde estás y en función de dónde estás te puedo recomendar una cosa o otra cosa, de una recompensa de una cosa u otra cosa. Y la parte mobile, pues, bueno, es súper sencillo, tú le das ahí, vas a redeem tu recompensa, conseguir tu recompensa, vas a la tienda y es muy, muy sencillo, ¿no? Este fin de semana pasado, el domingo, estuve quedando con unos chicos que tenían, pues, 15, 16 años o algo así, que estaban haciendo un proyecto relacionado con Passbook, que es una nueva integración que tiene Apple, ¿no? Y a mí me pareció, como me dio un poco de cosa, ¿no? Porque lo que dije fue, o sea, realmente la gente está empezando a pagar atrás del teléfono móvil, realmente la gente está empezando a redimir ofertas, a hacer ofertas y irse a una tienda y enseñarlo y tal. Y es que la verdad es que sí, ¿no? Y es que lo que estuve viendo justo después de eso es que me fui al corte inglés y que en el corte inglés había una persona diciendo que a ver si le podían acumular puntos para su tarjeta del teléfono móvil, ¿no? O sea, que todo el tema de las loyalty cards que había antiguamente, todo ese tipo de cosas que eran tan estáticas, de algún modo se están convirtiendo y se están dinamizando y personalizando cada vez más gracias al teléfono móvil, ¿no? Bueno, yo que he aprendido a la hora de emprender, bueno, en mi caso ha sido un caso un poquito más especial, ¿no? Porque yo no me he dedicado tanto a las páginas web, sino que me he dedicado solamente al teléfono móvil y lo que he aprendido es, bueno, lo que os decía antes, que es muy difícil hacer algo para el teléfono móvil que tenga engagement y que además solucione un problema real, mucho más difícil que en web. Yo creo que además tienes que justificar todo lo que haces al usuario y enseñárselo muy bien. Es algo tan nuevo que va a ser complicado que a la primera aciertes y que se lo bajen, sino que vas a tener que aprender de él, aquí, me he saltado la diapo, aquí, vas a tener que escuchar al usuario, ver muy bien cómo funciona y reaccionar. Yo creo que hay muchos players que están apostando desde ya a algo que viene mucho a futuro, pero que si no es ahora el año en el que va a crecer esto, probablemente sea el año que viene, ¿no? Yo creo que todavía un poquito pronto, a todos nos da un poco de miedo todo el tema de la privacidad, todo el tema de cuáles son mis datos, qué doy mis datos, cómo no los doy, todo ese tipo de cosas. Pero yo creo que cada vez se va a hacer menos, ¿no? Por tanto, yo lo que digo siempre es que definas muy bien cuál es tu audiencia para... Y no lo digo como consejo, yo lo digo por lo que he estado leyendo y por lo que he estado viendo. Lo que yo creo que es lo que viene ahora, que no entiende por qué ser verdad, porque yo tampoco tengo mucha idea, pero lo que yo he visto, lo que yo creo que viene ahora es que tienes que definir muy bien cuál es tu audiencia, atacar a nichos muy, muy pequeños y solucionarlos muy bien, ¿no? Que tú tengas tu aplicación, o sea, la personalización de todo, ¿no? Que tú tengas tu app para ver el partido de fútbol, que tú tengas tu app para comprar un hotel último minuto o que tú tengas tu aplicación para salir de fiesta, ¿no? Como es en nuestro caso. O sea, que construye además antes de... O sea, la estrategia que nosotros hemos llevado en la compañía es contraria a la que mucha gente envisiona cuando crea una comunidad de usuarios, ¿no? Nosotros en lugar de coger y crear una comunidad y ver qué el usuario te cree desde el principio, intentar que él lo cree y tal, lo que hemos intentado hacer es construir nosotros, es decir, generando mucha calidad de información, generándola muy bien, para enseñar al usuario cómo se tiene que hacer y una vez lo tenemos, que sean los propios usuarios los que vean cómo se comporta este, ¿no? Y lo vayan imitando. Y sobre todo identifica cuáles son los keywords de tu negocio, ¿no? Cuáles son esos key features en un teléfono móvil que hacen que de repente un día a las cuatro de la tarde tú te va a llegar una notificación y la vayas a utilizar o vayas a recibirla, vayas a aplicarla, ¿no? Antes ha hablado, Arturo, del tema de la inversión. Bueno, en nuestro caso, yo lo que os diría es que si tenéis una idea, tenéis un proyecto, os lancéis. Ahora yo creo que es un muy buen momento para montar un proyecto. Creo que cada vez más hay muchas incubadoras en España, hay muchos proyectos en España que se lanzan, con lo cual yo creo que cada vez le da menos miedo a los inversores meterse en proyectos. Aquí si queréis luego unas preguntas podemos hablar un poco más de esto, pero yo creo que la parte inversora es muy buena y escuchan mucho y hay mucha documentación en internet, o sea que es bastante sencillo. Y luego nada, lo que os quería contar rápido, ya lo hago rápido, es qué hacemos nosotros. Nosotros somos esta empresa, se llama Fiverr, es un único producto y básicamente lo que hacemos es aplicar el solomo que os he contado antes, o social discovery, para ayudar al usuario a decidir qué hacer en una ciudad en función de sus gustos. Nosotros lo que hacemos es cogemos la información de su social graph, es decir, la información que tú nos quieras dar de tu Facebook, como puede ser, por ejemplo, qué música te gusta en Spotify, con quién te relacionas más, con quién apareces más en las fotos, qué amigos tienes, amigos de amigos, todo este tipo que has estudiado. Y en función de esto lo que hacemos es coger esta información para enseñarte una selección muy, muy concreta, de tres a cinco, de hecho, de un vistazo puedes ver, de tres a cinco sitios o planes que hacer en función de tus gustos, en función de dónde van a ir tus amigos, amigos de amigos, gente como tú, este tipo de cosas. Y además lo que hacemos es una... O sea, nosotros lo que pretendemos solucionar es el problema de decidir qué hacer, porque yo creo que es un problema que a todo el mundo le ha pasado, que cuando estás en una ciudad más o menos grande, o incluso pequeña, no tienes muy claro qué es lo que se va a hacer hoy, dónde va a estar mejor, dónde va a estar peor. Y luego además lo que hacemos es que te presentamos a gente que es como te voy a enseñar rápidamente en las pantallas, para que se hagan esa idea. Esto sería un ejemplo de lo que sería un plan, es decir, Nasty Monday es una fiesta y vería que Ignacio, Sergio y Pep va. Hoy no hay ninguna chica, pero bueno. Luego hay una parte en la que tú puedes conectar con gente que acabe de llegar a la ciudad o que sea de la misma ciudad, que tengan mismos amigos o cosas en común contigo, es decir, que tenga mucho matching, que a los dos vayáis a la misma universidad, que os hayáis conocido el mismo año en tal sitio y que además a los dos tengáis 30 amigos en común, con lo cual es una muy buena manera de conocer gente para salir. Aquí nosotros lo que nos dimos cuenta también es del tema de los Facebook Events, porque vosotros pensaréis aquí y diréis, bueno, esto es muy parecido a Facebook. Nosotros nos dimos cuenta de que los eventos de Facebook al final no funcionaban. ¿Cuántos de los que estáis aquí, cuántos soléis mirar Facebook? Es decir, los eventos de Facebook, no Facebook, sino cuántos soléis utilizar Facebook Eventos que sea para decidir ir a un sitio donde hay más gente, no solo una fiesta privada. No sé si alguno lo utiliza, si no. Bueno, la cosa es que al final, como Facebook permite crear eventos a todo el mundo y que no sean de calidad o sean de calidad y tal, el problema es que se ha llenado tanto de promotores y de gente que te invita a fiestas y de gente que te invita a sitios que es súper, súper, súper difícil decidir qué hacer y además es muy difícil tener información objetiva. El otro día yo iba por Madrid, iba por la zona hasta de huertas y me encantó porque me paraba, o sea, paraban la gente con los flyers, estos de te reparto no sé qué, copa gratis, chupito, yo decía, ya veremos, ya veremos qué pasa con vosotros. Pero yo creo que cada vez más el usuario merece una respuesta democrática a la hora de decidir qué hacer. Y es lo que estoy intentando, con nuestro equipo, intentando hacer aquí en Fiverr. Y nada, bueno, esto es un tema de mensajería también que va dentro de la aplicación y esto es en general lo que nosotros hacemos. Vamos a hacer un poco de preguntas si queréis y seguimos hablando. Muchas gracias. Bien, tenemos preguntas para Pep en la sala. Tenemos preguntas sobre Fiverr. Por lo pronto voy recurriendo al Twitter que hay un par de preguntas. Pregunta Mewitt, Pep, ¿cuánto tiempo llevó el desarrollo de Fiverr? Pep, voy, 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 voy. Estoy viendo chavales. Pues mira, hemos tardado alrededor de unos ocho meses en hacer el primer MVP de delivery a la gente normal. Al principio hicimos un proyecto muy relacionado con fotos que tenía que ver con, pues imagínate, Arturo, yo te hago una foto, tú me haces una foto, estamos en el mismo sitio, nos geolocaliza, nos sube en Facebook y tal. Pero, y lo queríamos hacer para que al final la gente pudiera ver dónde salía en función de dónde hacía fotos la gente. Lo que pasa es que nos dimos cuenta de que en realidad la gente hacía fotos en Instagram y no con nosotros. Y que era muy difícil competir en un mercado como eran las fotografías para al final conseguir que la gente decidiera ir a un plan. Con lo cual, pues le dimos una vuelta, hicimos un primer delivery a los tres, cuatro meses, no quedamos contentos, tuvimos tres meses más y hicimos esto. Oye, pregúntan que, pregunta Cera, PPM, ¿para cuándo la Fiverr para Android? Pues mira, este lunes, aquí está el chico que ha diseñado el producto para Android, que es aquel chico de allí, el que lo veis allí con el pelo pincho, Sergio. Entonces, este lunes empieza el desarrollo. Entonces, yo creo que tardarán un, bueno, no lo sé, yo diría que antes del final de año, un mes quizás, un mes y algo. Hay que ver cómo lo ve el desarrollador de Android, pero yo creo que un mes, algo así. Y también pregunto por aquí, sabemos que el desarrollo de Fiverr ha llevado tiempo, ¿cuántas veces redefinisteis el proyecto? Pues dos, lo que te contaba. La primera versión hicimos lo de las fotos y tal, y luego pues lo fuimos iterando con esta parte. Pregunta Elena Martínez, hablas de dar información objetiva para el usuario en Fiverr, ¿no hay un sitio para la publicidad entonces en la aplicación? Pues mira, antes os he enseñado un modelo que era de recompensas, y entonces yo creo que el modelo de monetización nuestro no tiene que venir por dar información subjetiva al usuario, ¿no? Si tiene que venir un modelo de monetización factible, el que nosotros estamos ahora mirando, es el modelo de recompensa. Es decir, imagínate, yo soy Sephora, tú eres una chica de 22 años, estudias en ICA de Madrid. ¡Ay, qué bien! Y entonces yo te, como Sephora, te ofrezco regalarte porque eres muy cool o porque utilizas mucho Fiverr, un set de maquillaje para que tú lo pruebes, ¿no? Esto para Sephora es muy importante porque le da, consigues que la chica vaya a la tienda y luego le puede hacer cross-selling, igual que ya no se hace en algún tipo de cosas, ¿no? Bueno, tenemos alguna pregunta en sala para Pep. Aquí delante tenemos una preguntita. Yo tenía una pregunta en el sentido de emprendedor. Como emprendedor, ¿qué te pide un inversor cuando buscas inversión y hasta dónde hay que darle? Porque para la gente que a lo mejor no tiene experiencia en eso, pues te pide un inversor un 40% y te parece a lo mejor normal. Pues mira, yo creo que depende del negocio, pero en general, al final, como son personas, no hay nada escrito, ¿no? Tú puedes pedir una cosa, el inversor puede pensar otra cosa y tal. Yo creo que lo justo, o yo te contaré nuestro caso, ¿vale? Y para que te hagas una idea. Nosotros en nuestro caso lo que dijimos es ¿cuánto dinero necesitamos para hacer este proyecto? Viera tanto. Y dijimos, ¿y cuánto trozo queréis dar de amplio? Pues mira, consideramos justo que ya quedamos un tercio a los empleados y un tercio a los fundadores, más o menos, un tercio para los inversores, ¿no? Pero yo creo que no hay un modelo muy concreto. Sí que es verdad que dependiendo del país en el que estés, España, Estados Unidos, las valoraciones cambian, ¿no? Y depende de lo ambicioso que tú seas, a veces te puedes encontrar con un inversor que justamente por invertir te da mala valoración, te fastidia la empresa, o con un inversor que te da demasiado dinero, la demasiada valoración y luego es imposible hacerlo tardar la siguiente, ¿no? Entonces yo creo que lo que tienes que encontrar es el punto justo. Nosotros en nuestro caso lo que hicimos fue una cosa que se llama convertible note, pero en España la traducción sería como préstamo participativo convertible, ¿vale? Y esto lo que es, es que no se establece una valoración, o sea, digamos que es bueno para las dos partes, porque no establecemos una valoración hasta que realmente pues tenga instruction y tenga peso el producto, ¿no? Entonces una vez lo tienes, pues ya se establece una valoración y se hace. Bien, pues con un fuerte aplauso, le damos las gracias. Muchas gracias. A Pep. Oye, por cierto. Dime. Que querías decirle a la gente que se descargue la aplicación, Ah, bueno, sí. Es que no lo quería decir porque me... Pero descargaos Fiverr. Estamos ahora en Madrid, en Barcelona, en Marbella, pero... Y Sevilla, ¿no? Y Sevilla, vamos a... Estaba yo ahora probando, no nos hemos ahí, pero queremos probar esta noche en Sevilla. O sea, que si os la bajáis, probablemente podréis ver Sevilla, si no ahora dentro de un ratito y ver pues quién está alrededor, quién sale a la fiesta y me parto a parte. Esto sirve para ligar porque aquí hay muchos que necesitan. No, bueno, no directamente. No directamente, pero bueno. Bueno, un aplauso para Pep. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!